Con una flecha incendiaria es suficiente para cazar jabalíes o venados. Con una sola flecha, sin necesidad de ocupar más, ya no más hay que seguirlo, cae y listo. Nos evitamos los problemas de desperdiciar tres flechas y que se nos escapó. Esta área es de jabalíes, ¿eh? Y de acá hay otro. Así de fácil y sencilla, amigos. Cuidado porque atacan, ¿eh?